¡Qué noche de estrellas! ¡Venga! ¡Échale! La canción va para el Macha, el Emiliano, toda la gente de Chile. En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Está esperando al negro José Un par de locos para ir a parrandear Está esperando al negro José Un par de locos para ir a parrandear La negra baila con su follera Con su follera y en la mano cuatro velas La negra baila con su follera Con su follera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con tus aguacas, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con tus aguacas, su mochila y agua ardiente En una noche llena de estrellas ¡Viva! 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 La negra baila con su follera Con su follera y en la mano cuatro velas La negra baila con su follera Con su follera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con tus aguacas, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con tus aguacas, su mochila y agua ardiente 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 ¡Uh! ¡Epa! ¡Salud, salud, salud! Si no tienen aquí el baño...